Iniciamos el video de la casa en el lugar donde se encuentra el baño. Nos desplazamos observando como queda ya lo que es todo el enchapado y lo cubierto por cerámica. Ahora, viéndolo a continuación desde otro ángulo en ver más o menos como se observa la casa. Así mismo, además del frente, se ha trabajado en un costado de la casa, que es el que vemos a continuación. Con el marco que se le ha elaborado a las ventanas y el decorado en forma de casita que se le ha hecho a las puertas. Y lo que se ve que está en proceso en estos momentos, que es el pasillo o el corredor o acera que rodeará la casa, como pueden observar. Tenemos a la licenciada Godinez, al capitán Nelson Godinez, y a Danilo Godinez. Vemos los palitos de naranja, que adornan la cuchilla de la casa, los coquitos. Que al igual que los naranjitos adornan la casa, y que se espera que un día otorguen una sombrita. Pues esto es como aproximadamente va quedando la casa. Si, si le saqué todo, como va quedando la casa.